¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Javi, ¿estás ahí? Pero bueno, ¿y esto a qué viene? ¿Se puede saber? Voy a leerte la mente. Una carta de toda la baraja. Es complicado. Mola, ¿eh? Trato hecho. ¡Sí! Él es el mago demente. Y él es demente porque está como una cabra. Me encanta, me encanta. ¡Posición! Ahora es cuando esto empieza a ponerse interesante. El siguiente juego es un juego peligroso, por eso he visto la ayuda de alguien valiente. ¿Antenas? Sin miedo. ¿Preparado? Sin dudarlo. ¡Fua! Lanzas el cuchillo. ¡Vamos allá! ¡No te metidas! Cuchillas de afeitar. ¡Woohoo! ¡Levántame, Javier! ¡Levántame! ¡Inquietante, eh! ¡Qué fuerte! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lo voy a intentar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya te entiendo! Una auténtica camisa De fuerza Siempre, siempre, siempre Una, dos, tres ¡Que me levantes! ¡Me he dejado apretar! ¡Que me levantes, tío! Abre por cualquier punto, mira la carta Recuérdala, no la olvides Recuérdala, no la olvides